Cuando apenas era un jovencito Le pregunté que yo podría saber lo que pasaría Me miró, luego me sonrió Con la voz que te dijo muy bonita Porque al pasar el tiempo que se le quita Porque amor, nada más que amor Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía, mira hijito Es que amor, tratas de encontrar Con la voz que te dijo muy bonita Porque al pasar el tiempo que se le quita Busca amor, nada más que amor No le hice caso a mi mamá Y con una chica guapa me fui a casar La primera semana era puro gozar Pero al cabo de unos meses ya no pude soportar Ah, por ignorar las palabras sabias de mi mamá Se la pasaba todo el día acostada Solo pensaba en comer No la daba, ni planchaba, ni siquiera se arreglaba Ah, y para colmo me dejó de querer Uh, ah, por ignorar las palabras sabias de mi mamá Al cabo de un tiempo me empezó a gritar Que a dónde te vas, tú me engañas No, 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 ya no pude más Que sí, que no, que tú, que yo, que todo se acabó Uh, ah, por ignorar las palabras sabias de mi mamá Le pregunté que cómo podía saber lo que pasaría Me miró, luego me sonrió Con la voz que te dijo muy bonita Porque al pasar el tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor 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 Busca amor, nada más que amor